Colonia El Pedregal, en la calle principal, en la primera entrada, está la Escuela República del Perú. Pues aquí se ha caído un muro de ladrillo rafón, bastante largo y con buena altura. Si usted lo ve de frente, se ve bien bonito, porque alguna organización ha pintado esta pared para motivar que la gente entienda que Cristo existe. Pero por la otra parte, de adentro, según se miran, le han acumulado mucha tierra, basura y desperdicio. Al extremo, que este material humedeció la pared y con la presión, este material ha cedido. Y ahora la pared la podemos ver que está abajo. Se espera que antes de que comiencen las clases, se repare este muro, ya que aquí los niños son muy inquietos, se van a salir de la escuela hacia la calle y puede ocurrir una tragedia. Instituto Nido de Águilas, ubicado en la calle que va del Pedregal hacia la Colonia Las Vegas, Pues aquí, según dicen los denunciantes, dicen que este colegio es privado y se está viendo que se está construyendo una estructura tipo edificio y se cree que aquí van a haber algunas aulas nuevas para poder alojar a más estudiantes. Lo que no se explican muchas personas porque un rótulo de IDECOAS, que solo hace obras públicas y ahora se encuentra en un centro educativo privado. ¿Cuál será el trato? ¿Qué beneficios van a recibir los estudiantes que viven en esta zona o en otras comunidades? Esperamos que muy pronto tengamos alguna explicación. Con la ayuda en edición de Don Evo en Castillo, yo soy Gustavo Ramos.